En el video anterior hablamos de la energía maremotérmica, un tipo de energía sustentable con la que se obtiene electricidad a partir de la diferencia de temperaturas entre el agua superficial y el agua de las profundidades. Hoy, después de tanto esperar, por fin hablaremos de una de las energías que más me han pedido, la energía osmótica. Yo soy Elin, el ingeniero. ¡Comencemos! La energía osmótica es un método de obtención de energía eléctrica que utiliza la diferencia del gradiente de la salinidad entre el agua de los ríos y el agua del mar. Historia En 1828, el biólogo francés Henry Dutrochet publicó un artículo en el que explicaba un fenómeno nunca antes visto, en el cual dos líquidos separados por una membrana semipermeable fluían, pero siempre del líquido con menor salinidad al líquido con mayor salinidad. Esta generaba una presión de empuje en dicho líquido, la cual bautizó como presión osmótica. Un siglo después, en 1954, el Dr. Patel sugirió por primera vez que dicha presión podría ser utilizada para generar energía eléctrica. Fue hasta 1972 cuando el ingeniero Sidney Loeb desarrolla por primera vez un método efectivo para explotar esta energía con su invento, las membranas semipermeables. Y el 24 de noviembre del 2009, en la ciudad de Oslo, Noruega, la empresa Stagcraft inauguró la primera planta de energía osmótica del mundo. Para poder entender todo esto de la energía osmótica, vamos a dejar claros algunos conceptos. Osmosis. Es un proceso físico en el que dos líquidos separados por una membrana semipermeable fluyen del líquido con menos salinidad al líquido con mayor salinidad. Permeabilidad. Es la capacidad que tiene un material de dejar fluir un líquido a través de él sin cambiar la estructura molecular tanto del líquido como del propio material. Por ejemplo, una esponja es permeable ya que deja pasar los líquidos, mientras que un plato no es permeable ya que no deja pasar nada a través de él. Aquellos materiales que no permiten el paso de los fluidos se les clasifica como impermeables. Membrana semipermeable. Una membrana, bueno, ya saben qué es. Es una barrera, una pared que impide el paso de algo. Y semipermeable es que permite pasar parte del fluido, no todo. Ahorita lo explicaremos con más detalle. Funcionamiento. Las plantas de energía osmótica funcionan bajo el principio de la osmosis retardada por presión. En este sistema se obtiene agua salada del mar y agua dulce del río. Estas se almacenan y se colocan en dos estanques separados por una membrana semipermeable. El principio de la osmosis nos dice que el líquido con menor salinidad fluirá hacia el líquido con mayor salinidad. Pero como tenemos una membrana semipermeable, solo parte del líquido va a fluir. En este caso, solo pasarán algunos iones del agua, no toda el agua. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, eso te lo puede explicar con más detalle el Dr. Willy Gerber en este video. Una vez que parte del agua dulce pasó a través de la membrana, el agua de mar comienza a aumentar de nivel, mientras que el agua dulce comienza a disminuir de nivel. Pero, como están confinados en cámaras cerradas, el nivel del agua en realidad no baja ni sube. Lo que sube y baja es la presión. Entonces, durante este proceso, en la cámara de agua salada, cuando la presión aumenta, esta agua que tiene una mayor presión puede ser dirigida a una turbina, la cual, debido a esta presión de empuje, comenzará a girar. Esta transmitirá esa potencia a un generador eléctrico y ¡tantararán! Este generador transformará ese movimiento en electricidad. ¿Y cómo hará eso exactamente? ¿De verdad quieres saberlo? Pues mira este video y aquí te lo explico con detalle. Luego, el agua salada que se utilizó para mover la turbina se regresa al mar y el agua dulce que se utilizó también se regresa a su lugar. Y el ciclo del agua no se ve interrumpido. ¿O sí? Bien, ¿te quedó claro? Si es así, hazme un favor y suscríbete a este canal. Ahora hablemos de algunas ventajas. Es un recurso inagotable y abundante. En el mundo entero existen miles de zonas en donde los ríos desembocan en el mar. Y según la Asociación Europea de la Energía Oceánica, si se llegara a aprovechar todas estas zonas con energía osmótica, se podría suplir más del 70% de la necesidad eléctrica mundial. 2. Es una energía limpia. Como vimos, toda el agua que se utiliza durante el proceso, al final es regresada a su lugar de origen, por lo que no se perturba en ningún momento los niveles de agua, tanto de los ríos como del mar. Por lo tanto, se puede decir que este tipo de energía no contamina. ¿O sí? 3. Reduce la dependencia de combustibles fósiles. Durante todo el proceso de la osmosis, no se utiliza ningún tipo de combustible, por lo tanto, reduce la dependencia de estos combustibles que contaminan y también de las emisiones de CO2 y del resto de gases de efecto invernadero. Desventajas. 1. Puede causar desequilibrio ambiental. La temperatura de los océanos está sujeta a varios factores. Uno de esos factores es la salinidad del agua. Si bien por ahora el alcance de esta tecnología a nivel mundial es nula, si se planea implementarlo en varios países dentro de algunos años, se debe tomar en cuenta que cambiar, aunque sea un poco la salinidad del agua del mar, podría dar como resultado cambios drásticos en todo el clima global. 2. El impacto geográfico. Las plantas osmóticas requieren de grandes, grandísimas cantidades de agua, por lo que extraer toda esta agua de los ecosistemas marinos podría darnos problemas parecidos a los que nos da actualmente la energía hidroeléctrica. 3. No se saben sus alcances ni sus riesgos. Como la mayoría de las energías sustentables de las que hemos hablado en esta serie, esta tecnología es relativamente nueva, por lo que no ha habido tiempo suficiente para hacer los estudios que nos indiquen cuáles podrían llegar a ser sus alcances o todos los inconvenientes que este presentaría. Algunos organismos, como la Asamblea del Centro de Investigación de Energía Marina del Reino Unido, opinan que desequilibrar la salinidad de los ambientes marinos podría afectar de forma importante a las especies de plantas y animales que están adaptados para vivir en un ambiente de salinidad muy específico. Conclusiones. La energía osmótica es una de las tecnologías más nuevas en la actualidad. No sabemos prácticamente nada a nivel industrial los inconvenientes o los beneficios que esta podría traernos en el largo plazo. Sin embargo, aunque esta trajera muchos problemas consigo, esto nunca debería ser un impedimento para abandonarlas. Por el contrario, lo mínimo que podríamos hacer es intentar buscar soluciones a todos esos problemas que se nos puedan presentar en el futuro. La humanidad está creciendo cada vez más rápido. No podemos seguir tratando al planeta como si este nos fuera a brindar siempre todo lo que necesitamos. Estamos viviendo tiempos de cambios. Cosas que antes no ocurrían, actualmente están sucediendo cada vez con más frecuencia. La suerte se nos está acabando. Si este tipo de tecnologías pueden ayudarnos a disminuir, aunque sea un poco, todo el daño que le estamos haciendo al mundo, no estaría nada mal echarles un ojo y comenzar a ver todas estas alternativas, no como alternativas, sino como las únicas opciones viables. Y si en el futuro estas nos dan problemas, bueno, por lo menos lo estamos intentando. Existe otro método de obtención de energía eléctrica que también puede ser una fuerte aliada en nuestra incesante búsqueda para no dañar el medio ambiente. Esta no utiliza carbón, ni agua, ni viento, ni siquiera luz solar. Bueno, tal vez sí un poquito de luz. Hablo de la energía que se obtiene a partir de la biomasa, un método para obtener electricidad a partir de las plantas. Y de esa hablaremos en el próximo video. Yo soy Elin, El Ingeniero. Muchas gracias por verme. Si este video te sacó de algunas dudas, ya sabes, déjame saberlo con un buen like y suscríbete. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.